Nubes para una fiesta por Julia San Miguel, Violeta Monreal. Nubes para una fiesta. Nubes para una fiesta. Clouds for a party. Cuando mamá entró en el cuarto, Aniaoa ya estaba despierta. Ya es de día, por fin gritó la niña. Saltó de la cama y abrió la ventana. Una nube blanca y pequeña, ovalada como un huevo de gallina, la estaba mirando sonriente. Vete, vete de aquí, le gritó Aniaoa. Intentando espantarla con el brazo. Hoy es la fiesta de la escuela y no puede llover ni una gota. Boys and girls checking in. Fiesta para la escuela. Nos vamos a bañar en la piscina y vamos a explotar globos sorpresa. No puedes quedarte. Vete ahora mismo. De aquí. Y Aniaoa sopló con todas sus fuerzas para que la nube desapareciera. Pareciera, perdón. Pero la nube, en vez de desaparecer, se fue haciendo más y más grande. Tan grande como un huevo de avestruz. Y tanto sopló a Aniaoa que el huevo acabó por romperse en dos mitades. Y de su cascarón salió una lagartija. La lagartija, sin dejar de crecer, se convirtió en un enorme cocodrilo de dientes afilados. Aniaoa se asustó y cerró la ventana. No, no, niños. El cocodrilo, grande como un dragón, comenzó a expulsar bocanadas de humo que fueron invadiendo el cielo hasta tapar el sol por completo. Todo quedó tan oscuro que los pájaros dejaron de cantar. Y con las primeras gotas de lluvias, los truenos retumbaron en silencio. Adiós, bañador. Adiós, chanclas. Adiós, globo sorpresa en la piscina. Se lamentó Aniaoa. Al ver que no paraba de llover. Bluebird, checking in, she was going to a party, but it's raining outside. So she's saying goodbye to what? Bañador, her chanclas, her splish splash shoes, globos, balloons. Entonces, sonó el teléfono, y mamá fue corriendo a contestar. Cambio de planes, dijo la maestra. A change of plans. Todos a la escuela con impermeable y botas de agua. La fiesta no ha hecho más que empezar. What is she wearing? Right. Rain coat, rain boots. They're still having their party. El fin. Hmm. Hmm.